¡Hola, hola! En esta oportunidad les voy a comentar otra alternativa que hay, muy efectiva, para generar hidrógeno, en este caso hidrógeno puro, ya lo habrán visto en otros tutoriales, pero bueno, yo tengo que comentarlo en mi canal para que lo vean también, he probado, quiero hacer algo parecido y ver cómo puedo almacenarlo. En este caso esto es almacenable a alta presión, tranquilamente porque estamos generando hidrógeno puro, así que tenemos un tipo de riesgo. Además, en casas donde venden carbón, oxígeno y todos estos gases, se consigue hidrógeno puro, envasado a 200 bar. Bueno, la manera de generar hidrógeno fácil es, verán que en el mundo, en todas las localidades, en todas las provincias, en todos los países, en todos los demás hay. Estas latitas, más resaltado, más voy a resaltar la parte del fondo de la lata y en la parte del manguito donde se abre. Tienen un gran contenido, no es puro, puro aluminio, pero tienen muy gran contenido de aluminio. El aluminio, picado, si es mejor picarlo, picado en pedacitos chiquitos, o con la tijera, picarlo con la tijera para meter adentro de un contenedor, con agua, una solución de agua y dan contenido de soda cáutica. También puede ser hidróxido de sodio. O sea, quiero decir, soda cáutica es hidróxido de sodio. También puede ser hidróxido de potasio, pero es menos frecuente que se consiga en casas de limpieza. Entonces, ponemos al 3% o 10% si queremos, si tenemos un contenedor metálico va a ser iniciable porque calienta la mezcla al combinarse la soda cáutica con el aluminio, produce calor. Bueno, lo que sale de esto es un degradado del hidróxido, color verdoso, gris, glisáceo en la parte inferior del contenedor y gas, gas de hidrógeno. Por supuesto se va consumiendo el agua. Ese gas fácilmente se puede, con un poco de imaginación, se puede con una garrafa capaz de aguantar al menos 10 bar. Comprimirlo, o sea, ustedes tienen el generador, después les voy a estar mostrando, al menos en un dibujito. El generador, de ahí sale una manguera, un filtro secador si es posible, una trampa de vapor, en el caso de que se da temperatura puede salir el vapor. Y de ahí a un reservorio, un reservorio donde va a quedar el hidrógeno. Y ese reservorio tiene que ser capaz de aguantar al menos 5 o 10 kilos. O sea, estamos hablando de 60 PSI. Entonces ahí le colocamos un presostato adecuado que haga que un motor de heladera, un viejito motor de heladera, adaptado a ese circuito, comprima a otra garrafa. Esa garrafa va a ser la definitiva. Una garrafa puede ser una garrafa de GNC, una garrafa común, solo que la diferencia de una garrafa común de GLP te va a aguantar máximo 8 o 10 bares. No está preparada para tanta presión. Pero todo el mundo tiene una garrafa de GNC o de oxígeno o de matafuegos que es capaz de aguantar 200 o 300 bares. Esas son especiales para estos inventos. Primero de todo, a estas garrafas, a estos contenedores, tenemos que hacerle vacío. Una vez que tenemos el vacío, para sacar el aire, se le pone a generar hidrógeno y cuando el primer contenedor sería, llega a los 4 kilos, podríamos decir, se enciende el compresor y almacena en el siguiente contenedor que es el de alta presión. Cuando el contenedor, eso se regula con un presostato adecuado, llegue a medio kilo solamente, corta el compresor y espera que el generador base, llegue otra vez a la presión, para que vuelva a arrancar y mueva hacia el otro contenedor. En el pasar del tiempo, esto dependiendo la cantidad, el tamaño del generador y la cantidad de aluminio que se le pida que genere, que se le pida el hidrógeno que se le pida que genere, con la cantidad de aluminio que uno tenga disponible. Porque la generación es lenta, muy lenta. Todo depende de la concentración de sodio que le pongamos y la cantidad de aluminio que le pongamos. Cuanto más molido, más picado está el aluminio, más superficie en contacto con el agua va a tener con el hidróxido de sodio y esto va a generar cada vez más rápido. De igual manera no es conveniente que genere tan rápido, porque si tenemos un contenedor de PVC, por ejemplo, va a querer deformarse. Ahora, si preparamos algo bueno con un contenedor de acero inoxidable, de lujo. Se le puede refrigerar si uno fabrica un radiador de circulación. Todo tiene que ser en acero inoxidable. No puede ser de cobre ni de aluminio porque se va a terminar corroendo y erosionando el material de acero. Entonces, yo por ejemplo tengo la idea de hacer un carburador de grupo electrógeno o de moto para gas GLP en la moto. O bien un regulador de gas de cocina, adaptarlo para colocar en la moto y que se autorregule a lo que le va pidiendo la garganta del carburador. Como trabaja el equipo de gas de los grupos eléctricos, un equipo chico. O también se puede adaptar a un equipo grande y hay que hacer una pequeña adaptación de tensiones de resuelta nada más. Y ahí en vez de usar gas GLP, en la garrafita, usas el hidrógeno puro. ¿Qué va a salir de la combustión de esto? Agua. Agua y un poquito de óxido nitroso porque estamos quemando aire. Porque el aire contiene nitrógeno y el nitrógeno quemado. Entonces estaríamos contaminando con un poco de óxido nitroso. Pero bien, el carbono no vamos a tener generado. No es lo mismo que, como en el video anterior le mencionaba, que quemar hidroxido, o sea, el oxígeno y el hidrógeno generado por una celda electrolítica, sin admitir aire, esto así, quemaría y generaría solo agua, nada más. Pero bueno, esto es lo que ya estoy hablando, es totalmente otra cosa, es generar hidrógeno a través de un químico como la ciudad cáutica y agua y aluminio. Nada de electricidad. Esto se puede hacer en estanco, digamos, en la casa, o bien en un vehículo, en una moto, pero, en un auto, pero uno tendría que dejar trabajando eso. Este, aunque el auto esté, aunque el vehículo esté parado, porque si no, no va a dar tiempo que genere, este, como para que el auto se autosustente en el momento, ¿no es cierto? Pero, es posible, se puede. Bueno, le estaré pasando unas imágenes y capaz otro videito le haga referido a esto, para que el que tenga esa posibilidad de que junte muchos aluminio, le viene de 10. Entonces, la única que tiene que conseguir la soda cáutica a un buen costo, o sea, que sea accesible, que se vente al público y a un buen costo, porque hay lugares, hay países en los que está prohibido la venta del químico. Bueno, sin más, cualquier duda, me pueden escribir en los comentarios. Gracias. Y hasta el próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.